¿Pueden verme? ¿Pueden oírme? ¿Cómo? Podría estar a miles de kilómetros de distancia, y sin embargo, cuando encienden el dispositivo en donde reciben mi imagen y mi voz, estoy allí, instantáneamente. ¿Cómo es posible? Para nuestros ancestros, habría parecido cosa de brujería. Para ellos, la velocidad de la comunicación era únicamente tan rápida como el caballo más veloz, o como los barcos de vela. Nuestros mensajes viajan invisiblemente a la velocidad de la luz. ¿Cómo adquirimos tales poderes míticos? Todo empezó en la mente de una persona. Era un hijo de familia pobre, de quien nada se esperaba. De hecho, si este hombre no hubiera vivido, el mundo que conocemos tal vez no existiría en la actualidad. Tarde o temprano, alguien probablemente habría deducido algunos de sus descubrimientos, pero si Michael Faraday jamás hubiera existido, tal vez aún viviríamos como lo hacían nuestros ancestros en el siglo XVII. Sin saber que hay ejércitos de sirvientes invisibles que esperan nuestras órdenes. Esta es la historia de cómo aprendimos a hacer que los electrones nos obedecieran. De hecho, se inicia con el más grande genio que jamás existiera. Isaac Newton. Esto es Woolsthorpe, hogar ancestral de Newton. Él caminó por estos campos atormentado por un misterio. Newton, el hombre quien calculó la fórmula de los movimientos de los planetas alrededor del Sol, quería saber cómo el Sol logra que los planetas actúen de esa forma sin tocarlos. ¿Cómo saben todas las manzanas caer? En 1791, en un barrio pobre en los suburbios de Londres, nació Michael Faraday. Mostró poca aptitud en la escuela. La historia no registra que Michael Faraday regresara a la escuela alguna vez. Lo enviaron a trabajar a un taller de encuadernación cuando tenía 13 años. Durante el día, encuadernaba libros. Y por las noches, los leía. Fue el principio de una fascinación con la electricidad que lo acompañaría toda su vida. Después de años de trabajar en el taller de encuadernación, Faraday, quien ya tenía 21 años, ansiaba escapar a un mundo más amplio. Su gran oportunidad se presentó cuando un cliente le dio un boleto para un tipo nuevo y sensacional de entretenimiento. Y empezó, justo aquí, en el Instituto Real de Londres. Humphrey Davy no solo fue uno de los científicos más importantes de su época. Descubrió varios de los elementos químicos, incluido el calcio y el sodio. Sino que también era un artista consumado. Y las demostraciones primitivas de la electricidad jamás fallaron en complacer a las personas. Faraday estaba demasiado ocupado en tomar notas como para aplaudir. Creó una transcripción de la charla de Davy. Usó las destrezas que había adquirido como aprendiz y la encuadernó en este libro. Tal vez semejante regalo haría que el gran hombre le prestara atención. Cuando un experimento químico estalló en el rostro del científico de fama mundial, Humphrey Davy, este recordó a Michael Faraday, el joven quien había pasado tantos trabajos para copiar y encuadernar la transcripción de su charla. Tienes una memoria de primera, joven. Y yo necesito temporalmente un secretario. Humphrey Davy y el químico William Wallenstein experimentaban con un fenómeno misterioso. Uno con implicaciones potencialmente trascendentales. Esta es la misma disposición que usó Orsted. Ahora, cierra el circuito Davy y observa cuidadosamente. ¿Qué podría hacer que la aguja se aleje del cable? Yo no tengo idea. Pero es como si la corriente eléctrica hiciera que el alambre se comporte como algún tipo de imán. La electricidad debe tener algo que ver con el magnetismo. Ahora, si pudiéramos hacer que girara continuamente, imagina lo que podría lograrse si pudiéramos hacer trabajar estas energías. Después de que limpies Faraday, ¿puedes ver si logras deducirlo? Davy tal vez bromeaba costillas de su joven asistente. Pero Faraday estaba emocionado. Hasta ahora, la electricidad no había sido más que un juguete novedoso para entretenerse. Podía hacer que un bombillo se iluminara o hacer girar la aguja de una brújula. Pero no tenía ninguna aplicación práctica. Faraday inmediatamente empezó a diseñar el experimento, dedicando todo su tiempo libre al problema. Si Faraday tenía éxito, estaría poniendo un ejército infinitamente grande, invisible, y hasta entonces no descubierto de electrones, al servicio de los caprichos humanos. ¿Cómo empieza una revolución? A veces, no se necesita mucho. Un trozo de metal, un cuenco con mercurio, y un trozo de corcho. ¿Por qué no haces tú los honores, Georgie? ¡Allí va! ¡Allí va! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Este fue el primer motor. Convertía la corriente eléctrica en movimiento mecánico continuo. Luce algo débil, ¿cierto? Pero ese uso que gira es el principio de una revolución. Una que hace lucir pequeños todos los disparos y todos los explosivos alguna vez detonados. En cuanto a la magnitud enorme de su efecto en nuestra civilización. Intenten imaginarlo. Todos los comercios, las industrias, las tecnologías, las transformaciones de la forma en que vivimos, tuvieron su inicio en ese momento extático en el laboratorio de Michael Faraday. Tengo un nuevo reto para ti. Quiero que retomes nuestros esfuerzos para mejorar la calidad del vidrio óptico británico. Sin importar cuán arduamente intentaba, Faraday no lograba deducir lo que Joseph Franhofer había descubierto años antes. Faraday jamás aprendió su secreto. Conservó un único ladrillo de vidrio como recuerdo de su fracaso. La invención del motor que podía trabajar continuamente y eliminaba incontables horas sombras de trabajo agotador sería más que suficiente para que uno ganara una fortuna y su nombre apareciera en los libros de historia. Pero Michael Faraday no lo veía así. No tenía el más mínimo interés en patentar sus ideas o en beneficiarse personalmente de ellas. Y en cuanto a los libros de historia, apenas había escrito la primera frase de una entrada de varias páginas. Faraday continuaba cambiando el mundo y la forma en que las personas vivían. Y entonces, repentinamente, una enfermedad atacó su mente incomparable. Cuando Faraday tenía 49 años, empezó a batallar con la pérdida severa de memoria y depresión. Su trabajo cesó por completo. Y aunque jamás se recuperó totalmente, sus logros más grandes aún estaban por venir. Faraday se sumergió tan profundamente en los experimentos eléctricos y magnéticos que llegó a visualizar el espacio alrededor de un imán como si estuviera lleno de líneas invisibles de energía. Un imán no era simplemente la barra de hierro imantado que uno podía ver. Faraday también era ese algo invisible en el espacio alrededor de la barra. Y a ese algo, él lo llamó campo. Un campo magnético. Faraday creía en la unidad de la naturaleza. Al haber demostrado las conexiones entre la electricidad y el magnetismo, se preguntó si estas dos fuerzas no estarían también conectadas a una tercera. La luz. Si pudiera mostrar una conexión entre estos tres fenómenos invisibles, uno de los secretos más íntimos de la naturaleza se vería finalmente revelado. Entonces, ¿qué hizo? Diseñó un experimento. Faraday sabía que la luz puede viajar como una onda. Las ondas de luz vibran aleatoriamente en todas direcciones, pero existe una forma de aislar una única onda de luz. Se llama polarización. Cuando la luz rebota en una superficie reflejante como en un espejo, esta se polariza. Faraday quería ver si ese rayo único de luz podría manipularse con el campo magnético invisible. El ocular contenía un vidrio que actuaba como una cerca para la luz. La luz solo podía atravesar la cerca si de alguna forma el imán la moviera. Colocó una linterna frente a un espejo, uno que solo vería a través del ocular si su reflejo pudiera atravesar la cerca. Si les parece difícil de entender, no se sientan mal. Los científicos no pudieron explicar este fenómeno durante los 100 años siguientes. Faraday sabía que el magnetismo no tenía efectos sobre la luz que se movía a través del aire. Pero, ¿qué pasaba cuando se movía a través de otros materiales? ¿Qué tipo de material podría usar para ayudar al imán a mover la luz? Intentó cientos de químicos y objetos transparentes diferentes. Pero no vio nada a través del ocular. El imán no retorcía la luz. Intentó con cristales de calcita, con carbono de sodio, con sulfato de calcio, y no vio nada. Intentó con los ácidos, ácido sulfúrico, ácido muriático y ácido carbónico. Probó con los gases, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, y no tuvo éxito. El campo magnético inducido en estas sustancias no podía retorcer la luz de su lámpara para que pudiera volver a verla. ¡Rayos! Desesperado, decidió intentarlo con el ladrillo de vidrio. El recuerdo de todos sus años de servidumbre bajó Davy. Esto lo consiguió. La fuerza del imán retorció la luz para que pudiera atravesar el cristal. ¿Y qué importancia tenía eso? Fardai había demostrado la existencia de la realidad física que nos rodea. Pero que nadie había logrado detectar jamás. Fue un avance tan dramático como observar el cosmos por primera vez a través de un telescopio. Al mostrar que una fuerza electromagnética podía manipular la luz, Fardai descubrió una unidad más profunda de la naturaleza. Abrió una puerta por la que Einstein y todos los físicos que le sucedieron pudieron vislumbrar la interacción de las energías primarias y ocultas del universo. Incluso mientras se aproximaba a la cima de su genio, se vio plagado por la depresión y las dudas sobre su capacidad para retener hasta los pensamientos más sencillos. Mi querido amigo, encuentro dificultad incluso para contestar o siquiera para confirmar adecuadamente una carta científica, ya que no puedo retenerla totalmente en mi mente. La memoria de sus partes me falla. Para convertirse en el científico más celebrado de su época. Cuando cumplió 40, había inventado el motor eléctrico, el transformador, el generador. Eran máquinas que cambiarían todo en los hogares, las granjas y las fábricas. Ahora, cuando tenía 60, décadas después de los periodos fértiles de los físicos más notables, plagado por la pérdida de memoria y la melancolía, investigaba intrépidamente, a mayor profundidad, las fuerzas invisibles misteriosas. El mundo pensó que Michael Faraday era un científico acabado. A pesar de su depresión, siguió siendo tan apasionadamente curioso como siempre. Al haber descubierto la unión de la electricidad, el magnetismo y la luz, Faraday necesitaba conocer cómo esta trinidad de energías naturales trabajaba conjuntamente. Así es, como caminan las damas. Esto no era nada nuevo. Los niños habían jugado con imanes y limaduras de hierro durante siglos. Todo el mundo siempre asumió que este patrón hermoso era simplemente algo creado por el hierro. Faraday sabía que la corriente eléctrica convierte un cable en un imán. Así que esperó encontrar patrones relacionados en las limaduras de hierro alrededor de un cable electrificado. Pero en donde otros vieron simplemente formas hermosas, Faraday vio algo más profundo. Los patrones no eran simplemente una peculiaridad de las limaduras de hierro. Existían en el espacio alrededor del imán o de una corriente eléctrica, incluso en ausencia de las limaduras de hierro. Los patrones eran los rastros, las huellas de los campos de energía invisible que emanaban hacia el espacio alrededor de cualquier cosa magnética. La aguja de la brújula que intrigó a las personas durante miles de años no reaccionaba ante algún polo norte magnético lejano. Detectaba un campo de energía continuo que se extiende hasta allá. La Tierra misma es un gigantesco imán. Y como cualquier otro imán, sus líneas de fuerza se extienden hasta el espacio que la rodea. Están en todos lados, alrededor de nosotros. Siempre lo han estado. Pero nadie jamás las notó antes. Ningún humano. Más bien. Los pájaros son los últimos descendientes vivientes de los dinosaurios. Las palomas y otros pájaros son notablemente hábiles para orientarse. Pueden migrar miles de kilómetros sin perderse. ¿Cómo? En parte al reconocer puntos de referencia conocidos como ríos, montañas y estrellas. Incluso ciertos olores pueden servir de postes indicadores para las aves migrantes. Pero los pájaros también tienen una brújula interna. De hecho, pueden sentir el campo magnético de la Tierra. Sus cerebros procesan los datos magnéticos de una forma muy similar a como los nuestros procesan los datos visuales. Al sentir la dirección del campo, los pájaros pueden distinguir el norte del sur. Esa es una de las formas en que los pájaros de América del Norte saben hacia dónde ir cuando se dirigen al sur a pasar el invierno. Entonces, ¿por qué tiene un campo magnético nuestro planeta? ¿Qué lo causa? La respuesta está en la profundidad de la Tierra. El hierro líquido, que circula alrededor de la parte sólida del núcleo mientras la Tierra gira, actúa como un cable que tiene una corriente eléctrica. Y como nos mostrará Faraday, las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Y eso es bueno. Nuestro campo magnético nos protege de la arremetida de los rayos cósmicos que podrían ser muy dañinos para nuestra biosfera. Los rayos cósmicos pueden destrozar el ADN. Sin nuestro campo magnético, la tasa de mutaciones de los organismos vivos sería más alta. Por suerte, la mayor parte de esta metralla cósmica queda atrapada en los cinturones de Van Allen, zonas en forma de dona donde nuestro campo magnético acorrala las partículas cargadas. Saber que la Tierra misma es un imán gigantesco explica una de las visiones más hermosas del cielo, la aurora. Las partículas cargadas del Sol, los vientos solares, bombardean constantemente la Tierra. Uno puede pensar en el viento solar como en un tipo de corriente eléctrica. El campo magnético de nuestro planeta canaliza esa corriente hacia los polos norte y sur. Cuando llegan a nuestra atmósfera, las moléculas de oxígeno y de nitrógeno en el aire brillan como bombillos fluorescentes gigantes. Para cuando estaba en sus 20, ya se había labrado un nombre como matemático. Mientras otros científicos habían llegado a pensar en Faraday como anticuado, una gran figura del pasado pero sin participación en el futuro de la física, James Clark Maxwell era mejor. Empezó por leer todo lo que Faraday había escrito sobre la electricidad. Se convenció de que los campos de fuerza eran reales y se dispuso a darles una fórmula matemática precisa. Cuando Maxwell tradujo las observaciones experimentales de Faraday, sobre los campos electromagnéticos en ecuaciones, descubrió una asimetría. ¿Ven esa de abajo? Pide a gritos algo más. Como el gran matemático que era, Maxwell le añadió un único término para equilibrarla. Este ajuste en la ecuación cambió el campo estático de Faraday en ondas que se irradiaban a la velocidad de la luz. No pasó mucho antes de que halláramos la forma de convertir esas ondas en los conductores de nuestros mensajes. ¿Pueden verme? ¿Pueden oírme? Así es como. Esta tecnología transformó la civilización humana de un conjunto conglomerado de ciudades, pueblos y aldeas en un organismo intercomunicado. Y nos conecta a la velocidad de la luz. Entre nosotros. Y con el cosmos. Nada es demasiado maravilloso para ser verdad. Si es consistente con las leyes de la naturaleza.